Prácticamente nulos han sido los casos de COVID-19 detectados en las instituciones educativas del Estado. Sin embargo, el secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorosica Moreno, dijo que durante el periodo invernal será obligatorio el uso de cubrebocas y posteriormente se determinará si este será opcional o no. Explicó que la Secretaría de Educación Pública, CACEP, estableció que serán las entidades federativas quienes valoren el uso del cubrebocas o no. Tomamos la decisión de que nuestros niños y niñas mantengan los cubrebocas, inclusive el uso de gel en nuestras escuelas y después de enero vamos a valorar cómo está, qué es lo que va, hemos escuchado que por ahí los casos de COVID siguen. Nosotros seguimos reportando a CESA y te quiero decir que nuestros casos en nuestras escuelas son prácticamente nulos, no los tenemos. ¿Por qué? Porque el mecanismo, el protocolo sigue. Nosotros creamos un comité de regreso responsable. Los casos de COVID-19 siguen registrándose en Quintana Roo y es durante el periodo invernal cuando el riesgo de contagio incrementa. Por esa razón se mantendrán las medidas higiénicas básicas en las instituciones, acuerdo que se tomó con el sindicato de maestros, padres de familia, autoridades sanitarias y educativas. Cuando vayamos a tomar esa determinación la vamos a tomar en conjunto con ese comité, es decir, para que todo el mundo esté de acuerdo. Pero no lo haremos, no si vemos que las condiciones no están. Ahorita hemos protegido a nuestros chicos. Si ustedes se dan cuenta después de que se anunció un poco el asunto de que era opcional en espacios abiertos usar cubrebocas, nosotros mantuvimos en nuestras escuelas el uso permanente y eso ha permitido que en el sector educativo no haya habido desde esa fecha hasta ahora situaciones de alarma en cuanto a los casos de COVID-19.